La Fonte de Vecinos Me tocó participar muy seriamente en cómo obtener los recursos, los escasos recursos que no te había. Afortunadamente algo se pudo hacer y salió esto. Yo no lo había visto. Yo tampoco. Y a pesar del tiempo que he pasado, me sigue dando ese nerviosismo de la primera vez. ¡Gracias! ¡Gracias!